Una de las cosas que hacemos en física, sobre todo en física teórica, es hacer construcciones matemáticas por encima de un modelo. Esto lo hacemos para que la matemática se sistematice y podamos hacer los cálculos de una manera más ordenada. Nosotros en los videos anteriores hemos visto las ecuaciones de MRU y las ecuaciones de MRUV, hemos aplicado las ecuaciones de MRUV al movimiento vertical de caída libre, que es un caso particular, y siempre hemos estado utilizando matemática no formal. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar los vectores que hemos visto anteriormente en un video, pásate un rato a mirar ese video, y lo vamos a utilizar para formalizar la matemática tanto del MRU y del MRUV, y lo vamos a aplicar en ejercicios que han venido en la presa Marcos. Muchas veces los profesores de nivel pro universitario no hacen esto diciendo que no vienen al examen de admisión, lo cual es hasta cierto punto cierto, sin embargo en la universidad se utiliza bastante, por ese motivo estoy colocando este video aquí, además que me va a permitir a mí trabajar de una manera más simple lo que serían las gráficas de movimiento. Hola a todos nuevamente, como indicamos en la introducción, básicamente la clase del día de hoy va a estar dedicada a aplicar la teoría de vectores a las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, por lo que te recomiendo que te des una vuelta y te fijes los videos que tenemos de vectores. Tenemos cuatro videos de vectores, cuya lista de reproducción estoy colocando aquí arriba. Bueno, entonces para esta sexta parte del cinemática, nosotros vamos a trabajar las ecuaciones vectoriales del MRU y el MRUV y vamos a realizar tanto la parte teórica como la parte de ejercicios. Básicamente lo que vamos a hacer es formalizar lo que hemos visto anteriormente en MRU y en MRUV y para eso necesitamos adicionar dos magnitudes físicas vectoriales a lo que hemos estado desarrollando. La primera, por ejemplo, va a ser el vector posición. Si nosotros, por ejemplo, definimos el vector posición, lo vamos a hacer como una magnitud vectorial que nos va a informar a nosotros la posición de los objetos. Entonces eso lo hacemos a partir de una construcción matemática. Es muy parecida a lo que tenemos en los mapas. Para indicar la posición de tu casa, tú necesitas ubicar la casa en una calle y a esa calle adicionarle un número que sería el número de tu casa. Entonces algo parecido ocurre aquí. Imagínate que tenemos un avión que se mueve a través de esta trayectoria y entonces en un determinado momento queremos ubicar el avión. Una forma de hacerlo es a partir de una antena de radar y a partir de esta antena de radar es que nosotros construimos ejes de coordenadas. Construimos una forma de ubicar la posición del avión a través de ejes de coordenadas. En este caso sería suficiente dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. Pero estos no son los ejes matemáticos, son ejes físicos porque de línea a línea, como habíamos indicado anteriormente, tenemos una longitud indicada por la unidad de medida que está aquí. En este caso sería la unidad de medida de metro. Para construir este vector posición, lo que hacemos nosotros a partir de este eje de coordenadas que tiene su origen en esta referencia que es la antena de radar, trazamos un vector que inicia en este origen de coordenadas y termina en la posición del vector. Para un instante de tiempo t, que recuerden que es lo que marca un reloj, nosotros vamos a tener este vector que nace en el origen de coordenadas y termina en la posición del móvil. A ese vector le llamamos vector posición y lo denotamos de esta forma. Nosotros ya no vamos a estar utilizando la letra i o la letra f para indicar inicial o final. Eso lo vamos a utilizar solamente con el instante de tiempo y todas las magnitudes físicas que tengamos van a depender de lo que marque el reloj. Por lo tanto, matemáticamente diremos que, en este caso, el vector posición resulta ser una función del tiempo. Es decir, para diferentes instantes de tiempo, para diferentes momentos en que marque el reloj, la posición, en este caso del avión, sería distinta. Por ejemplo, a la una de la tarde puede estar pasando por encima de Lima y a las cinco de la tarde puede estar pasando ya por Sao Paulo, Brasil. Entonces, el vector posición va a depender de qué cosa es lo que marque el reloj, de cuál sea el instante de tiempo. Por supuesto, para ustedes que están en nivel preuniversitario, nivel elemental en física, usar esta magnitud vectorial puede resultarles un poco compleja, puede resultarles innecesaria. Sin embargo, la idea, como les decía en la parte introductoria, es que la construcción que tenemos aquí, matemáticas sobre la posición de un objeto, nos va a permitir hacer matemáticas o cálculos de una forma más sistemática. Y básicamente eso se debe a que nosotros trabajamos aquí bastante con lo que llamamos las componentes de los vectores. Y por eso estoy haciendo este tema antes de pasar al movimiento parabólico de caída libre, porque en movimiento parabólico de caída libre se hace mucho uso de estos vectores. Y muchos trucos que enseñan los profesores se basan en matemáticas justamente vectorial. En consecuencia, con respecto a esta parte de las componentes del vector posición, es bastante fácil de entender. Si tengo que este es el vector posición para este instante de tiempo t, las componentes de este vector posición vendrían a ser esas componentes cartesianas que les enseñaron en el colegio. Cuando ustedes tienen aquí un plano cartesiano, cada punto de este plano cartesiano tiene dos coordenadas, su coordenada x y su coordenada y. Las componentes de este vector se determinan como las coordenadas de la punta de este vector posición. Entonces de este vector posición trazo una perpendicular al eje horizontal y obtengo la coordenada horizontal de este vector. También trazo una perpendicular al eje vertical y obtengo la coordenada vertical. En consecuencia, este vector posición puede ser escrito a partir de esta componente horizontal en el instante de tiempo t y a partir de esta componente vertical en el instante de tiempo t. La forma de escribirlo se conoce como notación analítica y en este caso el vector posición se escribiría como un par ordenado. Aquí estaría su componente horizontal y aquí estaría su componente vertical. Ahora, si ustedes notan que esta coordenada fuese un número, pongámosle el valor de 5 y esta coordenada fuese 10, entonces este vector posición sería 5 metros coma 10 metros. Pero también, desde el punto de vista de componentes, como vimos en la parte de vectores, yo debería de poder escribir este vector como la suma de un vector horizontal y un vector vertical. Eso lo puedo hacer a partir de los vectores unitarios. Si esta componente o coordenada vale 5, entonces todo el vector horizontal que nace en este origen y termina aquí en la coordenada 5, sería un vector de 5, ¿no? Horizontal a la derecha. Y si esta coordenada es 10, aquí tendría un vector desde el origen hasta esta coordenada 10, tendría un vector hacia arriba de tamaño 10. Pero ese vector hacia la derecha de tamaño 5 más ese vector hacia arriba de tamaño 10, me daría justamente el vector resultante que sería este vector posición. Por lo tanto, a partir de estas dos coordenadas, yo tendría que podría escribir este vector posición utilizando los vectores unitarios y ij, multiplicando las coordenadas por esos vectores unitarios. Aquí tendría el vector 5 hacia la derecha y aquí tendría el vector 10 para arriba. Esta sería lo que llamamos nosotros la notación algebraica del vector. Otra forma de notar este vector es en su notación tensorial y que vendría a ser a partir de un vector columna de dos componentes. Lo puedo escribir así. Esta sería la notación tensorial del vector. A partir de este vector posición, podemos definir una nueva magnitud física vectorial llamada vector desplazamiento. El vector desplazamiento es aquel vector que me va a dar información de el desplazamiento entre dos posiciones para dos instantes de tiempo distintos del movimiento de una partícula o de un móvil. Por ejemplo, similar al caso anterior, supongamos que tenemos el movimiento de un avión y en el instante de tiempo T, el avión se encuentra en esta posición. Como vimos en el slide anterior, esta posición estaría definida por este vector, definido en ese instante de tiempo T. Entonces, el avión sigue avanzando y luego en un instante de tiempo posterior T', el avión llega hasta esta segunda posición. Dicha posición está definida por este vector en ese instante de tiempo T'. Noten que no estoy utilizando la letra I o la letra F para definir las posiciones, pues estoy denotando esas posiciones como función del instante de tiempo. Entonces, solamente diferencio los dos instantes de tiempos distintos. A partir de estas dos posiciones, el desplazamiento se define como el vector que va desde la posición inicial hasta la posición final. Este vector que tengo aquí me está indicando el desplazamiento entre estas dos posiciones. El desplazamiento es una magnitud vectorial importante porque es lo que nosotros podemos definir experimentalmente. Es muy difícil definir experimentalmente la trayectoria de un objeto. Tú ves un carro moviéndose o un avión moviéndose y no ves esta línea. Sin embargo, tomando fotos, tú usualmente puedes decir el avión a las 5 de la tarde pasó por aquí y a las 7 de la tarde estaba por aquí. Entonces, el desplazamiento es muy fácil de definir, pero la trayectoria no. Pero es importante el desplazamiento porque a partir de esta magnitud es que se va definiendo la trayectoria de un objeto punto a punto. Ahora, las características de este vector desplazamiento, matemáticamente hablando, podemos verlas en este triángulo lo que se está formando aquí. Es fácil notar por la teoría de vectores que este vector, RT, posición en el instante de tiempo T, más este vector desplazamiento, noten que están consecutivos, me estaría dando este vector posición final. Eso lo estamos plasmando matemáticamente aquí. El vector posición final siempre va a ser el vector posición inicial más su desplazamiento. Es por eso que esto me permite determinar lo que avanza un objeto entre una posición y otra posición. Ahora, si usamos las notaciones anteriores que hemos visto, la analítica, la algebraica y la tensorial, yo puedo hacer aquí algo de matemáticas para determinar este vector desplazamiento. A partir de esta ecuación que tenemos aquí, podemos notar fácilmente que este vector desplazamiento sería la resta entre este vector, posición en el instante de tiempo T', menos este vector, posición en el instante de tiempo T, que pasa al otro lado con signo cambiado. Ya, eso lo voy a escribir aquí abajo. Tengo que el vector desplazamiento es el vector posición en el instante de tiempo T', menos el vector posición en el instante de tiempo T. La única diferencia con lo que les mencioné anteriormente es que estoy reemplazando dichos vectores posiciones mediante su notación analítica. ¿Cómo resto cuando tengo yo dos pares ordenados? Lo que hago es restar las primeras componentes y luego restar las segundas componentes. Entonces voy a obtener un par ordenado más grande donde la primera componente sería la resta de esas primeras componentes anteriores y la segunda componente sería la resta de esas segundas componentes anteriores. Si esto les resulta un poco complejo, desordenado, quizás con la notación algebraica les vaya mejor. Si yo sustituyo los vectores posición en T' y en T utilizando la notación algebraica, tendría que multiplicar cada uno de sus coordenadas por los vectores unitarios I y J. Entonces aquí noten que tendría el vector posición en T', y aquí tendría el vector posición en el instante de tiempo T. Al momento de restar, lo que tengo que hacer es agrupar lo que esté multiplicado por el vector unitario I con lo que esté multiplicado con el vector unitario I en el otro lado. Por ejemplo, aquí tengo la coordenada X en T' por I y aquí tengo la coordenada X en el instante de tiempo T por I. Al momento de restar, yo restaría esas coordenadas y factorizaría el vector unitario I. Por lo tanto tendría XT' menos XT, todo eso multiplicado por el vector unitario I. Lo mismo pasa con el vector unitario J y la coordenada YT' e YT. Al momento de restar, yo resto las coordenadas y factorizo el vector unitario J. Por eso es que aquí tengo YT' menos YT por J. Noten que eso lo puedo obtener a partir de este resultado, multiplicando la primera componente por I y multiplicando la segunda componente del vector desplazamiento por J. Si esto le sigue resultando un poco traumatizante, entonces quizás la notación tensorial les vaya mejor. Si yo escribo este vector posición en el instante de tiempo T', utilizando la notación tensorial tendría esto. menos el vector posición en el instante de tiempo T', usando la notación tensorial tendría esto. Y al momento de restar estos dos vectores columnas, lo único que tienes que hacer es seguir el orden de las filas en estos vectores columnas, porque tú restas la misma fila con la misma fila, en este caso sería la fila 1, y aquí restarías la fila 2 con la fila 2. Por lo tanto tendrías que el resultado de restar estos dos vectores columna sería XT' menos X en T, y abajo en la segunda fila Y en T', menos la coordenada Y en el instante de tiempo T. Noten que hacer estos cálculos utilizando las coordenadas X e Y del vector posición resultan bastante cómodos. Esto lo vamos a aplicar bastante cuando hagamos nosotros la parte de movimiento parabólico de caída libre, porque ahí trabajamos con movimiento en dos dimensiones. Y es así como te vamos a pedir en la universidad que hagas los problemas. Si tú los haces como lo haces para resolver un problema de examen de admisión, te vamos a poner cero. Entonces, la notación algebraica, la notación tensorial y las otras notaciones de vectores nos permiten sistematizar el cálculo, llevar un orden. Vamos a aplicar esto en un ejercicio de nivel universitario. Este es un ejercicio bastante interesante que se encuentra en el libro de física de Serwai. Tiene que ver con desplazamiento. Vamos a leerles un ejercicio bastante largo, pero la solución no es tan larga. Dice, Todos medidos en relación con algún origen, como se muestra en la figura 3.59, que sería esta figura que está aquí. Noten, aquí está el mapa, este es su eje de coordenadas, y aquí están los árboles A, B, C, D y E. La bitácora, dice, del barco indica comenzar en el árbol A y moverse hacia el árbol B, pero solo cubrir la mitad de la distancia entre A y B. Luego moverse hacia el árbol C, cubrir un tercio de la distancia entre su ubicación actual y C. A continuación debe moverse hacia el árbol D y cubrir un cuarto de la distancia entre donde está y D. Por último moverse hacia el árbol E y cubrir un quinto de la distancia entre usted y E. Detenerse y cavar. Suponga que determinó correctamente el orden en que el pirata etiquetó los árboles como A, B, C, D y E. Noten que, según lo que me comentan, en este ejercicio, las letras de los árboles han sido colocadas aquí de forma aleatoria. Por eso dice aquí, no suponga que determinó correctamente el orden en que el pirata etiquetó los árboles como A, B, C, D y E, como se muestra en la figura. ¿Cuáles son las coordenadas del punto donde está enterrado el tesoro? O sea, me piden indicar dónde está enterrado el tesoro. B, ¿qué pasaría si... y si no sabe la forma en que el pirata marcó los árboles, ¿qué ocurriría con la respuesta si reordenamos los árboles, por ejemplo, de esta otra forma? Establezca su razonamiento para mostrar que la respuesta no depende del orden en el que los árboles se marcan. Este es un ejercicio de nivel universitario y como pueden notar, no hay claves, no hay alternativas. Por lo tanto, tienes que escribir la respuesta y en tu respuesta debes expresar cómo estás llegando al resultado. Si solo se ven números, pues simple y llanamente también se les coloca cero. Bueno, vamos a ver entonces cómo hacer el ejercicio. Lo primero que me doy cuenta es que la pregunta en la parte B y la pregunta en la parte A tienen que ver con la última pregunta. Dice, establezca su razonamiento para mostrar que la respuesta no depende del orden en el que los árboles se marcaron. Es decir, yo puedo intercambiar A y B o D y C y seguramente el lugar donde va a estar el tesoro siempre va a ser el mismo. Entonces, lo que voy a empezar a hacer es seguir las indicaciones después del mapa del tesoro. Vamos a hacer la solución entonces. Calculemos primero la posición final después del primer desplazamiento. Porque aquí me están hablando de desplazamientos. Me dicen, muévete hacia cierto lugar. Los vectores posición de los árboles son justamente estos puntos que están aquí. Por ejemplo, este vendría a ser el vector posición de A. Este vendría a ser el vector posición de B. Aquí tendría el vector posición de C. Aquí tendría el vector posición de E. Y así tendría el vector posición de D. Entonces, la primera instrucción me dice que del barco indica comenzar en el árbol A y moverse hacia el árbol B pero solo cubrir la mitad de la distancia entre A y B. O sea, me voy a mover de A hacia B. ¿Ya? Si yo voy a moverme de A hacia B trazo aquí esta línea y marco aquí el vector desplazamiento pero primero, para ubicar el vector desplazamiento dibujo el vector de posición del árbol A dibujo el vector de posición del árbol B y luego sigo la instrucción. Me voy a mover de A hacia B pero no me voy a mover todo el desplazamiento de A hacia B me voy a mover solamente la mitad por lo tanto el vector desplazamiento llega hasta aquí la mitad. Por lo que aprendimos nosotros de vectores este vector desplazamiento que es de la mitad de tamaño que este vector desplazamiento total de A hacia B sería justamente la mitad de todo este vector lo escribiría entonces de esta forma y todo este vector desplazamiento sería el vector B menos A como les indiqué en el slide anterior siempre el desplazamiento se puede determinar como el vector posición final en este caso B menos el vector posición inicial que sería el vector A entonces la posición final después de este desplazamiento lo determinaría con este vector R1 este vector R1 sería entonces el vector posición inicial A más este vector desplazamiento 1 por lo tanto este vector posición final 1 después del primer desplazamiento al seguir las indicaciones del mapa del tesoro sería el desplazamiento 1 más el vector posición inicial sustituyo este vector desplazamiento que sería la mitad del vector posición B menos el vector posición A más ese vector A el vector A sigue todo esto sería el vector desplazamiento 1 hago el cálculo algebraico puedo multiplicar distribuir este 1 medio por B distribuir este 1 medio por menos A por lo tanto tendría B medios menos A medios más A ese menos A medios más A que es lo mismo que A menos A medios sería más A medios por lo tanto mi respuesta en el primer desplazamiento la ubicación de este primer vector posición después del primer desplazamiento sería 1 medio del vector B más el vector A con esta posición R1 es decir si ya estamos parados aquí después de seguir la primera instrucción para encontrar el tesoro lo que podemos hacer ahora es seguir la siguiente instrucción la siguiente instrucción dice luego moverse hacia el árbol C y cubrir un tercio de la distancia entre su ubicación actual y C mi ubicación actual es R1 por lo tanto a partir de esta ubicación R1 me muevo hacia C pero no todo el desplazamiento sino solamente la tercera parte por lo tanto el vector posición final que le voy a llamar R2 que va a estar por aquí sería este vector R1 más ese segundo desplazamiento y eso es lo que voy a escribir aquí el vector posición R2 sería el vector posición R1 más ese segundo desplazamiento y ese segundo desplazamiento sería la tercera parte del desplazamiento de R1 hacia C pero el desplazamiento de R1 hacia C sería la posición final C menos la posición inicial que sería R1 por lo tanto ese desplazamiento 2 sería un tercio de C menos R1 más R1 que es la posición inicial para ese segundo desplazamiento me daría la posición final R2 si hago el cálculo que tengo aquí distribuyo el un tercio tendría aquí un tercio de C menos un tercio de R1 más R1 eso sería R1 menos un tercio de R1 y eso me daría dos tercios de R1 por lo tanto este cálculo que tenemos aquí sería C tercios más dos veces R1 entre 3 pero R1 es el vector posición que calculé después de la primera instrucción para calcular el tesoro y es un medio de el vector B más el vector A sustituyo ese R1 y tendría que C tercios más dos tercios de R1 que sería un medio del vector B más el vector A vemos que el 2 con el 2 se van a cancelar y me va a quedar que C tercios más un tercio de B más un tercio de A sería el vector posición 2 y eso estaría escrito aquí entonces ya tendría el vector posición 2 que estaría más o menos por aquí ¿no? a partir de esto sigo las demás instrucciones pero voy a prácticamente hacer el mismo cálculo la siguiente instrucción me dice lo siguiente que voy a tener que moverme hasta una posición final 3 es decir después de un desplazamiento 3 que sería un cuarto ya no un tercio sino un cuarto del desplazamiento de esta posición R2 hacia D entonces con la misma lógica anterior ese vector posición final R3 después de que me muevo de R2 sería el vector desplazamiento 3 más ese vector posición inicial R2 y ese vector desplazamiento 3 sería un cuarto del desplazamiento de R2 hacia D por lo tanto el desplazamiento 3 lo escribo como un cuarto del vector posición D menos el vector posición R2 más el vector posición R2 que es el vector inicial donde empiezo a moverme para esta tercera instrucción me daría el vector posición final R3 nuevamente este cálculo sería un cuarto de D menos un cuarto de R2 más R2 o sea R2 menos un cuarto de R2 y eso sería tres cuartos de R2 pero R2 es el vector posición anterior que calcule es el vector que estaba por aquí ahora me estoy moviendo hacia D pero me voy a mover un cuarto voy a quedarme más o menos por este lado sustituyo que es esta suma y por lo tanto este vector R3 me saldría el vector posición D entre 4 más tres cuartos de R2 que sería un tercio de la suma del vector C más B más A estoy factorizando un tercio 3 con 3 se cancela y me va a quedar que el vector posición final R3 o sea el vector posición después de la tercera instrucción para encontrar el tesoro sería D cuartos más un cuarto de C más un cuarto de B más un cuarto de A con esta posición después de la tercera instrucción vamos a la siguiente y última en la siguiente y última nos dice por último moverse hacia el árbol E y cubrir un quinto de la distancia entre usted y E en el momento en que ya terminé la tercera instrucción estoy en la posición R3 D más C más B más A todo sobre 4 a partir de esa posición me muevo a la posición final del tesoro R4 que un desplazamiento de 4 que es un quinto del desplazamiento de R3 de la posición anterior hacia E por lo tanto ese vector posición R4 sería la posición inicial R3 más el desplazamiento de 4 pero ese desplazamiento de 4 es un quinto del desplazamiento de R3 hacia E o sea un quinto del vector posición E menos el vector posición R3 más el vector posición inicial R3 me daría el vector posición final del tesoro nuevamente este cálculo que tengo aquí sería un quinto de E menos un quinto de R3 más R3 o R3 menos un quinto de R3 que me daría 4 quintos de R3 como R3 es el vector posición que encontré aquí lo sustituyo por lo tanto el vector posición final del tesoro sería E quintos más 4 quintos de un cuarto de D más C más B más A el 4 con el 4 se cancela y por lo tanto el vector posición final del tesoro sería E quintos más un quinto de D más un quinto de C más un quinto de B más un quinto de A que es lo que está escrito aquí ahora quiero que noten algo noten de que no hay una preferencia de qué árbol es el vector A qué árbol es el vector B y qué árbol es el vector C los cálculos son independientes de a quién le llame A de a quién le llame B y de a quién le llame C que es justamente lo que estaba aquí establezca su razonamiento para mostrar que la respuesta no depende del orden en que los árboles se marcan incluso no depende de dónde está el origen de coordenadas yo puedo colocar un origen de coordenadas en otro lado y el resultado va a ser el mismo por lo tanto el pirata Long John Silver era un genio porque no tenía necesidad de colocar en su mapa ningún origen de coordenadas ni tampoco tenía la necesidad de colocar qué árbol era el vector A, B, C porque él sabía que siempre le iba a dar la misma posición del tesoro la posición del tesoro entonces no depende del orden donde se empiece a buscarla este es un problema de nivel universitario esto es lo que usualmente tomamos en el examen de física 1 parcial o examen final o sustitutorio en la universidad nacional de ingeniería como ven no es algo muy complejo solo tienes que escribir tu razonamiento y preferí utilizar este ejemplo que otros en el nivel universitario o en el nivel preuniversitario porque en verdad no encontré un problema de desplazamiento para poder trabajarlo prosigamos ahora con lo que llamamos nosotros la formalización de las ecuaciones del MRU y del MRUV lo que llaman también ecuaciones vectoriales del MRU y del MRUV dicha formalización básicamente está en escribir los vectores ahora ¿no? es decir yo tengo un auto que se encuentra moviéndose horizontalmente a una velocidad constante y por supuesto va a pasar de esta posición inicial a esta posición final formalizar eso significa ubicar la posición inicial y final del auto mediante un eje cartesiano o dos si es necesario en este caso es suficiente con utilizar un eje cartesiano porque el auto se mueve horizontalmente entonces para ubicar la posición de este carro de manera formal dibujo un eje cartesiano y en ese eje de cartesiano yo coloco la posición inicial del carro y la posición final la posición inicial está definido en este instante de tiempo t inicial y la posición final está definido en un instante de tiempo genérico t es decir la idea es que yo quiero obtener aquella ecuación o ley física que me dice cuál va a ser la posición del carro a las 5 de la tarde 5 y media a las 10 de la noche si se mueve con velocidad constante y sé el instante de tiempo en que se empezó a mover y sé también cuál vendría a ser la posición en que lo vi moverse en ese instante de tiempo entonces como estoy trabajando con instantes de tiempo no siempre este va a ser cero voy a tener un intervalo de tiempo que avanza el carro que sería la resta de estos dos es decir si aquí son las 5 de la tarde en la posición final y esta posición inicial eran las 4 y media pues el intervalo de tiempo sería 5 de la tarde menos 4 y media serían 30 minutos ese sería el intervalo de tiempo que el auto se movió de aquí hasta aquí entonces entre estas dos posiciones yo tengo ahora un desplazamiento lo interesante es que si la velocidad del carro es para la derecha lógicamente el desplazamiento también tiene que ser para la derecha no es es ilógico pensar es ilógico que si la velocidad del carro es para la derecha pues el carro se va a desplazar para la izquierda no tiene sentido entonces en este esquema donde estoy formalizando las magnitudes físicas vectoriales y escalares la única escalar es el tiempo x y representa la posición conocida del móvil en el instante de tiempo ti y x t representa la posición del móvil en cualquier instante genérico t a partir de aquí yo puedo escribir la ecuación del MRU pero ahora la ecuación del MRU va a utilizar este intervalo de tiempo este vector velocidad y este vector desplazamiento esa ecuación es fácil de obtener es la misma ecuación anterior desplazamiento igual a velocidad por el intervalo de tiempo noten por ejemplo que lo importante de esta ecuación es que me dice que estos dos vectores están en la misma dirección ustedes se recordarán en la teoría que hicimos de vectores que si yo multiplico un número positivo siempre el intervalo de tiempo es positivo por un vector cualquiera el vector resultante va a ser un vector en la misma dirección si multiplico un número negativo por un vector me daría un vector en la dirección opuesta pero en este caso el intervalo de tiempo siempre es un número positivo en consecuencia noten de que a partir de esta ecuación si este vector velocidad está a la derecha el desplazamiento es a la derecha pero si el vector velocidad estuviera para la izquierda el desplazamiento sería para la izquierda y eso es algo que puede ocurrir también en un problema no podría tener que el carro no se mueva a la derecha sino que se está moviendo para la izquierda y eso es lo que tengo aquí aquí estoy representando el carro moviéndose pero para el lado izquierdo y su desplazamiento estaría para el lado izquierdo por lo tanto esta ecuación es válida tanto si el carro se mueve hacia la derecha o si el carro se mueve para la izquierda para simplificar esta ecuación porque esta ecuación estoy trabajando con dos vectores voy a sustituir estos vectores con sus notaciones analíticas para el caso de las posiciones eso es bastante simple por ejemplo aquí esta posición inicial sería esta coordenada horizontal coma cero y esta posición final sería esta coordenada horizontal coma cero porque verticalmente no hay coordenadas entonces eso es lo que tengo aquí la posición final sería x de t coma cero menos la posición inicial que sería posición horizontal en el instante de tiempo t y coma cero entonces aquí tendría el desplazamiento para el caso de la velocidad solamente hay que recordar que si tengo un vector horizontal no hay componente vertical no hay descomposición rectangular en la componente vertical y por lo tanto este vector sería su componente horizontal coma cero también porque verticalmente no hay velocidad la componente horizontal de la velocidad la estoy llamando vx y el intervalo de tiempo sería la resta de estos dos instantes de tiempo que lo estoy colocando aquí esta resta de dos pares ordenados se desarrolla restando término a término coordenada a coordenada x con x y con y eso está expresado aquí y este número que es el intervalo de tiempo se reparte aquí a cada uno de los elementos del par ordenado que tengo aquí por lo tanto aquí tendría t menos ti por la velocidad vx coma t menos ti por cero que me daría cero cuando yo tengo una igualdad de pares ordenados para que estos pares ordenados sean iguales deben ser iguales las componentes x y deben ser iguales las componentes y por lo tanto siempre en una igualdad de pares ordenados yo tendría dos igualdades la igualdad de las primeras componentes que sería x de t menos x en ti igual a la velocidad horizontal por el intervalo de tiempo y la igualdad en las segundas componentes que sería cero igual a cero la segunda igualdad no me interesa me interesa la primera para simplificar esta ecuación del MRU pasando esta coordenada de posición en el instante de tiempo inicial al lado derecho de la ecuación obtendría esta que sería la ley de movimiento en el MRU la posición final del móvil en cualquier instante de tiempo t sería aquella posición inicial en el instante de tiempo inicial ti que es conocido más la velocidad multiplicado por el intervalo de tiempo que es el desplazamiento en esta ecuación noten que la coordenada horizontal x de t y x en ti pueden tomar valores positivos o negativos y esto es lo que yo les mencionaba muchas veces algunos profesores del nivel preuniversitario les van a hacer creer que esto de acá siempre toma valores positivos porque es el módulo y porque creen que es el módulo del vector porque no tiene su flechita arriba y eso es falso esto es la coordenada es una coordenada una componente del vector y por lo tanto las componentes pueden ser positivas o negativas lo mismo ocurre con esta velocidad esta velocidad no es positiva porque no tenga su flechita aquí arriba esta velocidad es la componente de esta velocidad es la componente horizontal y dicha componente horizontal puede ser positiva o negativa en el caso de esta componente será positiva si la velocidad es para la derecha y será negativa si la velocidad es para la izquierda porque la idea es la misma que en el eje cartesiano en el eje cartesiano hacia la derecha del cero están los positivos y hacia la izquierda del cero están los negativos lo interesante de esta expresión que es un poco difícil es el hecho de que para construirla nosotros tenemos que esta posición inicial y este instante de tiempo inicial son conocidos es decir son números mientras que las variables son el instante de tiempo final t y la posición final x de t entonces si ti y la coordenada x de ti son números la velocidad también es un número conocido porque yo tengo que saber cuánto se mueve y en qué dirección se mueve el carro para obtener su posición final entonces yo puedo multiplicar este bx por este ti me debería salir un número no es una variable y juntarlo con esto de aquí si yo hago eso sería lo mismo que determinar aquella ecuación si es que este instante de tiempo ti fuese cero de manera más simple si ustedes quieren verlo de esa forma si es que el instante de tiempo inicial ti fuese cero si esto es nulo esta ley de movimiento del MRU se convierte en esta ley que es más simple de determinar es más simple de observar y donde para el siguiente ejemplo quiero que recuerden algo el término solito sin t es la coordenada inicial del móvil y el número que acompaña al t el número que multiplica al t es la velocidad horizontal entonces con esto vayamos a hacer un ejercicio que viene en la presa en Marcos en la presa en Marcos del 2016 dice dos móviles a y b se desplazan rectilíneamente en la dirección del eje x según las ecuaciones de posición xa igual a menos 10 más 2t y xb igual a 10 menos 2t entonces o donde x se mide en metros y t en segundos determine la posición de encuentro entre los móviles a y b bueno si x se mide en metros y t en segundos las velocidades aquí también estarían en metros por segundo y por lo tanto estaría trabajando en el sistema internacional de unidades por eso es que al proponer este ejercicio nos han puesto unidades aquí lo interesante es que toda la información que tú necesitas toda la información que en los ejercicios de MRU que tú puedes ver aquí arriba a la izquierda aparece el video de ejercicios de MRU que hemos hecho todo ese chamullo que te daban en el ejercicio se encuentra ahora en estas ecuaciones toda la información física que está aquí si yo regreso a ver esta ecuación esta de aquí recuerden el número solito es la coordenada de posición inicial y lo que acompaña al t es la velocidad por lo tanto según las leyes de movimiento de estos dos móviles a y b que tengo aquí puedo notar que el móvil a tiene como coordenada inicial menos 10 el móvil b tiene como coordenada inicial la coordenada 10 el móvil a tiene una velocidad de 2 o sea se mueve hacia la derecha y el móvil b tiene una velocidad de menos 2 es decir se mueve a la izquierda y estos móviles en algún momento seguramente se van a encontrar y me piden determinar esa posición de encuentro a esa posición de encuentro que me piden calcular le voy a llamar coordenada x de encuentro y para calcularla pues voy a utilizar lo que les acabo de mencionar de las leyes de movimiento tengo entonces en una pista donde estoy colocando mi eje horizontal de posición dos autos a y b que cumplen estas leyes de movimiento esos autos en algún momento van a encontrarse en la misma posición a la cual estoy llamando posición de encuentro gráficamente eso quiere decir que el auto a llega a esta posición y el auto b también llega a esta posición ahora esta posición de encuentro ocurre en un instante de tiempo especial ese instante de tiempo especial le voy a llamar instante de encuentro y por lo tanto si yo sustituyo este instante de tiempo de encuentro en esta ley 1 o en esta ley 2 yo voy a obtener de que la posición de a en ese instante de tiempo de encuentro tiene que darme esta coordenada y que la posición de b en ese instante de tiempo de encuentro tendría que darme también esa misma coordenada por lo tanto tendría que ser igual a la posición en el instante de tiempo de encuentro del móvil A. A partir de aquí es que yo podría encontrar ese instante, y si yo conozco que ese instante es en t igual a 10 segundos o 20 o 30 segundos, sustituyo en A, sustituyo en la ley de movimiento de B y obtengo dicha posición que es la que me piden. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a igualar esas dos coordenadas de posición de A y de B en el instante de tiempo de encuentro y sustituyo. En A sería menos 10 más 2 veces el tiempo de encuentro, y en B sería 10 menos 2 veces el tiempo de encuentro. Pasando este menos 2 veces el tiempo de encuentro al lado izquierdo a sumar, me quedaría 4 veces el tiempo de encuentro. Pasando este menos 10 al lado derecho a sumar, 10 más 10 me quedaría 20. Pasando el 4 a dividir, el instante de tiempo de encuentro me daría 5. Ojo, esto no es el intervalo de tiempo de encuentro que ustedes pueden encontrar en algunos libros preuniversitarios de física. Dicho sea de paso, voy a empezar a hacer algunas reseñas de esos libros preuniversitarios para indicar cuáles son buenos, cuáles son malos. Pero, en todo caso, este es el instante de tiempo de encuentro, es decir, cuando el cronómetro marca 5 segundos, estos dos carros se van a encontrar. Entonces, esta posición que me piden calcular la determino sustituyendo en esta ecuación 1 o en esta ecuación 2. Si sustituyo en 1, tendría que la coordenada xa en tiempo de encuentro sería menos 10 más 2 por 5, que sería la posición de encuentro, y eso me daría la posición 0 que está aquí. Como pueden ver, entonces, para resolver este ejercicio que vino en un examen de la presa en Marcos del 2016, es necesario conocer lo que es la ley de movimiento y es necesario formalizar la ecuación del MRU. Por lo tanto, si viene en el examen de admisión, no es un tema que uno debería dejar de lado. Si tú escuchas a un profesor que viene y tú le pides que te enseñe algo, y él te dice, no, eso no viene en el examen de admisión, no le hagas caso. Estúdialo, porque todo te va a servir, todo te viene en la vida, todo... Si alguna vez te preguntaste, ¿por qué tengo que estudiar esto? ¿En qué momento de mi vida lo voy a hacer? Pues, el examen de admisión forma parte de tu vida. El examen que hagas en la universidad va a formar parte de tu vida. Y por lo tanto, lo tienes que aprender. Vayamos ahora a la formalización de las ecuaciones del MRU-B. Esto es similar al caso del MRU. Tengo aquí que indicar simplemente que para el esquema del MRU-B, yo tengo una posición inicial y una coordenada en esa posición inicial. Tengo una posición genérica final T y la coordenada de posición final en ese instante de tiempo T. Y el intervalo de tiempo sería, pues, la resta de ese instante de tiempo final menos ese instante de tiempo inicial. La diferencia con lo que vimos en el caso del MRU es que ahora la velocidad no es constante. En este instante de tiempo inicial tendré una velocidad inicial y en este instante de tiempo final tendré, pues, una velocidad final. Una velocidad en ese instante de tiempo T. Ahora, como ven, la velocidad también es una función del tiempo, al igual que la coordenada de posición. Lo que sí es constante es la aceleración que va a tener el móvil. Y lo que nos va a interesar es calcular el desplazamiento que vaya a tener este móvil, al igual que esta velocidad en función del tiempo T. Por lo tanto, x de TI sería la posición conocida del móvil en el instante de tiempo TI, donde su velocidad es b en el instante de tiempo TI. Aquí, x de T es la posición del móvil en cualquier instante de tiempo T, donde su velocidad es b de x de T. Y la aceleración, pues, es una constante. Para determinar esta velocidad final en el instante de tiempo T, lo que podemos hacer es convertir la ecuación que hemos visto del MRUV de velocidad, la convertimos, pues, en una ecuación vectorial. La velocidad en el instante de tiempo T o velocidad final sería la velocidad inicial o en el instante de tiempo TI, más el cambio de la velocidad, que sería el producto aceleración por el intervalo de tiempo. Sustituimos los vectores en su notación analítica, en pares ordenados, el intervalo de tiempo sería esta resta, ¿no?, del instante de tiempo final y el instante de tiempo inicial. Ahora, este intervalo de tiempo que tengo aquí, lo paso a multiplicar a esta aceleración, a esta componente horizontal de la aceleración, y obtenemos esta ecuación en pares ordenados. Nuevamente, cuando tengo una igualdad de pares ordenados, lo que hacemos es igualar las componentes x y las componentes y, por lo tanto, de las componentes horizontales, yo tendría esta ecuación. Esta ecuación es la ley para determinar la velocidad en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. E igual que en el caso del MRU, yo puedo obtener la ecuación cuando el instante de tiempo inicial sea 0. Si el instante de tiempo inicial es 0, obtengo esta ecuación que es más simple, donde esta componente horizontal de la velocidad, con este subíndice 0, me dice de que esta sería la componente horizontal de velocidad en el instante de tiempo 0. La componente de la aceleración horizontal es un vector horizontal, sigue siendo constante, así que es igual para cualquier instante de tiempo. Nuevamente, tenemos aquí cantidades o componentes horizontales que pueden ser positivas o pueden ser negativas. De manera general, si el vector apunta a la derecha, es positivo, y si el vector apunta a la izquierda, es negativo, según los ejes de coordenadas que hemos escogido, ¿no? Vayamos ahora a determinar la ecuación del desplazamiento. La ecuación de desplazamiento la calculo a partir de esta ecuación del MRUV convertida en ecuación vectorial. Desplazamiento igual a la velocidad en el instante de tiempo inicial por el intervalo de tiempo, más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. El desplazamiento sería la resta de la coordenada de posición final menos la coordenada de posición inicial. Aquí ya estoy trabajando directamente con las componentes horizontales para no perder mucho tiempo. Ya sabemos que solamente hay componentes horizontales aquí. Aquí entonces la velocidad en el instante de tiempo inicial sería la componente horizontal en ese instante de tiempo inicial por el intervalo de tiempo más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación de la posición me va a salir fácil pasando esta coordenada de posición inicial al lado derecho. Sería que la posición en el instante de tiempo t cualquiera para el móvil que hace MRUV sería su coordenada de posición inicial, más su velocidad en el instante de tiempo inicial por el intervalo de tiempo, más un medio de la componente horizontal de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. Nuevamente, si el instante de tiempo inicial es igual a cero, obtengo una ecuación más simple, donde la componente que está solita representa la coordenada de posición del móvil en el instante de tiempo cero, igual que en el MRU. La componente que acompaña al instante de tiempo es igual a la velocidad como en el MRU, pero en el instante de tiempo cero, porque la velocidad en este caso va a ir cambiando. Más un medio de la aceleración, la componente horizontal de la aceleración que es constante, por el instante de tiempo elevado al cuadrado. Esta ecuación me permite a mí determinar la coordenada de posición en cualquier instante de tiempo, y me da más información. En general, cualquier ecuación de este tipo la puedes llevar a una ecuación de este tipo, porque el TI es un número conocido, la aceleración debería ser un número conocido, y la velocidad inicial y la componente de posición inicial también son números conocidos, porque es de esa manera que hemos construido esta ecuación, ¿no? Todo lo inicial es conocido. Entonces, se van a cumplir las mismas reglas en esta ecuación de signos que hemos tenido anteriormente, ¿no? Podríamos trabajar las otras dos ecuaciones que hemos visto del MRU-B, sin embargo, no vale la pena. Es suficiente con estas dos ecuaciones para poder trabajar cualquier ecuación del MRU-B, y cualquier problema del MRU-B, como ya les he mencionado anteriormente, ¿ah? Incluso en movimiento parabólico de caída libre son suficientes, esta ecuación de velocidad y esta ecuación de posición, para hacer cualquier problema de movimiento parabólico. Aunque en parabólico voy a usar directamente esta ecuación de aquí, o que sería lo mismo esta de acá, pero pasándole x sub 0 a la izquierda, es decir, voy a trabajar con el desplazamiento. Por el momento veamos el siguiente ejemplo donde vamos a aplicar estas dos ecuaciones. Recuerden que si estamos hablando de la velocidad, la velocidad en el instante de tiempo cero es este elemento que aparece solito, y aquí es el que acompaña al t. Una regla bonita que usamos en física es que, esta velocidad que tengo aquí, es la derivada de esta velocidad que tengo aquí. Si quieren saber qué es derivada, ingresen a la universidad. Muy bien. Entonces, aquí tenemos por ejemplo, para como aplicación de lo que hemos visto anteriormente, tenemos aquí un ejercicio de la presa en Marcos del año 2016. Este ejercicio dice lo siguiente, a ver. Las ecuaciones de la cinemática permiten describir el movimiento de un cuerpo en una determinada región del espacio. Para definirlas, son necesarias las condiciones iniciales del movimiento, posición y velocidad inicial. Durante un ensayo de lanzamiento ascendente de un proyectil, se determinó que la ecuación de posición es y igual a 40 más 10t menos 5t cuadrado, donde y se mide en metros y t en segundos. Determine la velocidad del proyectil en el instante que impacta con el suelo, sabiendo que el origen de coordenadas que se eligió es en la superficie del suelo. Entonces, este problema es un problema de movimiento vertical, pero sabemos que el movimiento vertical es un MRV, y por lo tanto yo puedo usar estas ecuaciones que tengo aquí, pero en vez de x, le voy a poner simple y llanamente la letra y. Y es el único cambio que tendría que hacer. No hay nuevas ecuaciones. Si tu profesor de la academia te dice que las ecuaciones del MRV son ecuaciones distintas a las del movimiento vertical de caída libre, que en movimiento vertical de caída libre tienes nuevas ecuaciones, te está mintiendo. Ahora, pasemos a solucionar el problema. En el problema me piden calcular una velocidad final, me piden calcular una velocidad, la velocidad con la cual el objeto impacta contra el suelo. Y noten que es interesante que aquí la palabra velocidad implica vector. ¿Ya? ¿Cómo sé que implica vector? Miren las claves. Hay tanto números positivos como números negativos, por lo tanto, la velocidad que me están escribiendo aquí son velocidades que o bien están apuntando hacia arriba o bien están apuntando hacia abajo. Porque similarmente a esto, si yo considero que un vector hacia la derecha es positivo y un vector a la izquierda es negativo, porque hacia la derecha del cero están los números positivos y hacia la izquierda del cero están los números negativos, para el caso de un movimiento vertical, tendría que un vector para arriba sería positivo, porque hacia arriba del cero en el eje vertical están los números positivos. Aquí lo que me están presentando como clave son velocidades que son verticales hacia arriba y verticales hacia abajo. Con esto entonces yo voy a tratar de determinar cuánto vale esa velocidad con la cual la partícula llega al suelo. Casi toda la información se encuentra aquí. Noten, por ejemplo, que aquí tendría la coordenada de posición de la partícula en el instante de tiempo cero, aquí tendría su velocidad en ese instante de tiempo cero, y aquí esto sería un medio de la aceleración, o sea, de que la aceleración es menos 10, ¿no? Que sería la aceleración de la gravedad hacia abajo. Toda la información en este tipo de problema se encuentra en la ecuación de la posición. Eso lo vamos a describir así. Esta es la ecuación general de movimiento vertical de caída libre. Esta es la ecuación de movimiento para este problema en particular. La voy a reescribir aquí, y por lo tanto la reescribo para poder comparar. Como les decía, esta es la coordenada de posición inicial, esta es la coordenada de velocidad vertical inicial, porque ahora estoy trabajando con un movimiento vertical. y para que me salga menos 5, aquí la aceleración, en este caso vertical, tendría que ser menos 10. Menos 10 por un medio me daría menos 5. Entonces aquí tengo la coordenada del móvil en t igual cero, eso lo grafico aquí. Tengo en el movimiento vertical en el instante t igual cero, una piedra que es lanzada verticalmente, con una en la posición 40. Tengo que la velocidad en el instante de tiempo cero es 10, y es positiva, por lo tanto esta piedra es lanzada hacia arriba con una velocidad de 10 metros por segundo. Y tengo que la aceleración de este proyectil es negativa, porque, bueno, es hacia abajo, porque es negativa, y es de 10 metros por segundo al cuadrado, es decir, es la aceleración de la gravedad redondeada. Ahora, a partir de este esquema lo que me dicen a mí es que calcule la velocidad de despertar partícula cuando llega al suelo. Si el suelo, ¿no?, sabiendo que el origen de coordenadas se encuentra justamente al nivel del suelo. Entonces si aquí está 40, el cero está más abajo, y por lo tanto cuando esta partícula llegue al suelo, en ese nivel en que llega al suelo, será justamente la coordenada vertical cero. Supongamos que cuando esta piedra llega al suelo, el cronómetro marca un instante de tiempo t asterisco. En ese momento, en ese instante t asterisco, es que yo voy a calcular esa velocidad vertical. Es lo que me piden a mí calcular aquí. Entonces, ¿cómo calculo esa velocidad vertical? Bueno, podría utilizar la ecuación de la velocidad para calcular cuánto vale esa velocidad, pero para eso necesitaría este instante de tiempo t asterisco. Entonces, para calcular ese instante de tiempo t asterisco, podría utilizar esta propia ecuación de posición para esta partícula, ya que la tengo aquí, ¿no? Bueno, como lo que quiero calcular es este instante de tiempo t asterisco, noto que en ese instante de tiempo t asterisco, la coordenada vertical es cero. Por lo tanto, reemplazo en esta ecuación t asterisco, y sustituyo que esta coordenada vertical en ese instante de tiempo es cero. Eso significaría que se debe cumplir esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática va a ir tomando esta forma. Aquí estoy bajando 40, 10t asterisco, un medio de menos 10 me daría menos 5t asterisco al cuadrado. Saco quinta a todo y me queda esta ecuación. Y de esta ecuación puedo notar que este cero ocurre para dos valores de t asterisco, 4 y menos 2. Podemos probarlo, ¿no? Si yo aquí reemplazo 4, tendría 4 por 2 sería 8, 8 más 8 sería 16, y 4 al cuadrado sería 16. 16 menos 16 me daría 0. Si reemplazo menos 2, tendría 8 más 2 por menos 2, que sería menos 4. 8 menos 4 sería 4. Menos 2 al cuadrado sería 4. 4 menos 4 me daría 0. Entonces, como cualquier otra ecuación cuadrática, aquí yo tengo dos soluciones. Solo que este instante de tiempo t asterisco no puede ser menos 2, porque es un instante de tiempo posterior al instante de tiempo 0. Eso quiere decir que esta solución, aunque hayan dos soluciones, pues no la considero, y la única solución para t asterisco sería 4 segundos. Con ese valor de t asterisco, ya puedo calcular esta velocidad utilizando la ecuación vectorial de velocidad, sin necesidad de analizar el movimiento de subida primero y el movimiento de descenso después. Entonces, directamente la ecuación vectorial se puede usar aquí. La ecuación vectorial me dice de que la velocidad en cualquier instante de tiempo t es la velocidad inicial en el instante de tiempo 0 más el valor de la aceleración por el instante de tiempo final. Entonces, todos esos datos los tengo. La velocidad en el instante de tiempo 0 es 10, la aceleración es menos 10, porque está hacia abajo, y el instante de tiempo final sería el instante de tiempo t asterisco, que vale 4 segundos. Entonces, para mi problema en particular, esta ecuación toma esta forma, y ahí sustituyo, ¿no? La velocidad vertical en el instante de tiempo t asterisco sería la velocidad vertical en el instante de tiempo 0, que sería más 10, más el valor de la aceleración en la vertical, que sería menos 10 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el instante de tiempo t asterisco, que sería 4 segundos. Entonces, aquí tendría 10 menos 40, 10 menos 40 me daría menos 30, que sería el valor de esa velocidad. Entonces, está saliendo una velocidad vertical y hacia abajo de menos 30. Muchas otras formas de hacer el ejercicio existen, por ejemplo, podrías tú, a partir de este esquema, sin usar las ecuaciones vectoriales, podrías intentar usar las ecuaciones de movimiento vertical de caída libre, que ya conoces. Pero noten que la ecuación vectorial también funciona, y la ventaja de usar las ecuaciones vectoriales, es que no tienes que analizar el movimiento de ascenso primero, y el de descenso después, que es un problema en realidad. Usando las ecuaciones vectoriales, directamente se pueden hacer muchos cálculos, sin necesidad de estar analizando el movimiento de ascenso y descenso, combinado. Quería hacer un ejercicio adicional, aplicado a un problema de examen de admisión de la UNI, pero se hizo bastante largo el video, así que voy a terminar por aquí, indicando lo mismo que siempre les digo al finalizar los videos. Intenten hacer nuevamente estos ejercicios ustedes solos, enséñenle a sus compañeros para que sepan que están aprendiendo, y pásenle el video a sus amigos formuleros, para que aprendan cómo es que se hace de forma correcta este tipo de ejercicios. Hasta luego.